Cuando hablamos de conducción, hay personas que son un referente, tal es el caso de Adamari López y Galilea Montijo, que se han vuelto dos de las presentadoras más importantes entre los latinos desde sus distintas televisoras. Las bellas conductoras son contemporáneas y recientemente festejaron sus cumpleaños, por lo cual no podemos dejar de preguntarnos quién tiene mayores ingresos. Adamari López ha logrado acumular una gran fortuna, pues en sus muchos años de conducción se ha vuelto de las mejor pagadas, ganando un sueldo de aproximadamente 150 mil dólares al mes, cuando trabajaba en hoy día, con lo que según el portal Celebrity Network, su fortuna rondaría en los 7 millones de dólares hasta el día de hoy. Su trayectoria artística de más de 40 años en medios la hacen acreedora de grandes beneficios económicos y reconocimientos en el ambiente del espectáculo. Adamari López es una de las aliadas más importantes de la conductora americana Oprah Winfrey en la promoción de productos Weight Watchers, además de trabajar con marcas como Hair Plus, Chevrolet, Amazon y Walmart. El uso de su imagen en redes sociales y trabajo dentro de la televisión le ha permitido tener una cifra bastante elevada, con la que puede viajar a distintos lugares de Europa y Latinoamérica, acompañada por supuesto de su hija, y vistiendo además ropa de las mejores marcas, dándose así grandes lujos en cada visita. Por su parte, Galilea Montijo inició su carrera en 1993, cuando ganó el concurso La Chica TV, pero la realidad es que debutó como conductora hasta el 2001, junto a Héctor Zandarti y su no tan querida compañera Lili Brillanti en Vida TV, aunque además actualmente es considerada la conductora mejor pagada de México, ganando 200 mil dólares mensuales, solo por su participación en el programa hoy. A esto le podemos agregar el uso de sus redes sociales, su imagen en marcas de ropa y zapatos, aparte de la suya, negocios personales, inversiones, conducción en programas como pequeños gigantes y netas divinas, entre muchos más. Gali, que es tan extrovertida y chicharachera, tiene una vida muy extravagante, donde permean las marcas y el glamour, así como un auto que presume en sus redes. Según el sitio Celebrity Network, la fortuna de Galilea Montijo podría sumar los 8 millones de dólares, solo un millón por encima de Adamari López. Más allá de la moda, la también actriz de telenovelas muestra su encanto sin igual en diferentes ambientes, destacando la gran vida que lleva rodeada de lujos, donde muestra su preferencia por tener unos cuantos modelos distinguidos de autos que la convierten en una celebridad viral en Instagram. La conductora maneja un Mercedes-Benz GL 2023 de segunda generación, con la mejor tecnología, hermosas características exteriores de un gran estilo, como la parrilla sobredimensionada para evitar cualquier tipo de golpe, además de tomas de aire, superficies limpias y líneas elegantes, así como un alerón en el techo, un panel deportivo, y tiene aproximadamente un valor de 4 millones y medio de pesos. Ya quisiéramos ganar como ellas, pues qué mejor que ganar dinero, y en esas cantidades, disfrutando lo que hacen. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!